El ministro Axel Kicillof aseguró en la ONU que los fondos buitre avanzaron en bloquear una reestructuración de deuda exitosa. La presidenta Cristina Fernández resaltó la importancia de la presentación realizada en Nueva York. Para UNICEF, la Asignación Universal por Hijo es un ejemplo de política social positiva y recomendó a España la creación de un programa similar. La distribución del ingreso en Argentina presenta el mayor nivel de igualdad en la región, según un estudio que mide a nivel mundial el reparto de la riqueza de un país. El gobierno advirtió que habrá sanciones para los laboratorios que no retortraigan sus precios al 7 de mayo. El titular de la Cedronar aseguró que el problema de abuso de las drogas es de toda la sociedad. El seleccionado argentino aseguró su pase a octavos de final al derrotar a Nigeria por 3 a 2. El estadio Vieira Río de Porto Alegre estuvo teñido de celeste y blanco en las tribunas con más de 30.000 hinchas. Lionel Messi manifestó su alegría por la victoria y valoró el apoyo de la gente. Suiza goleó a Honduras por 3 a 0 y será el primer rival de Argentina por los octavos de final. Ecuador igualó con Francia y quedó fuera de la Copa del Mundo.